Diabólicas noches de terror presenta Drácula de Bram Stoker Capítulo número 13 El diario del Dr. Seward Continuación Se dispuso el funeral para el día siguiente, de manera que Lucy y su madre pudieran ser enterradas juntas. Yo me encargué de todos los desagradables trámites y el cortés empresario de pompas fúnebres me probó que sus empleados estaban afectados o bendecidos por algo de su propia gratuita suavidad. Hasta la mujer que efectuaba los últimos oficios para los muertos me comentó, de una manera confidencial, como entre compañeros de profesión, cuando hubo salido de la Cámara de la Muerte. Señor, la joven es un magnífico cadáver. Es verdaderamente un privilegio atenderla. No exagero cuando digo que atender a semejantes clientes acredita a nuestro establecimiento. Noté que Van Helsing nunca se alejaba mucho. Esto era posible debido al desordenado estado de la casa. No había parientes a mano y como Arthur tenía que estar de regreso al día siguiente para atender a los funerales de su padre, fuimos incapaces de notificar a alguien que hubiera llevado la dirección de los asuntos. Bajo esas circunstancias, Van Helsing y yo iniciamos el examen de los papeles, etc. Mi maestro insistió en hacerse cargo de los papeles de Lucy personalmente. Yo le pregunté por qué, pues temía que él, siendo extranjero, no estuviera al tanto de los requerimientos legales ingleses y pudiera de esta manera, por ignorancia, causar algunos contratiempos innecesarios. Él me contestó. Lo sé, lo sé. Usted olvida que yo también soy abogado, además de médico. Pero esto no es de todas maneras para la ley. Usted previó claramente eso cuando evitó al forense. Yo tengo que evitar a otros además de él. Puede haber otros papeles. Al hablar, sacó de su libreta de bolsillo el memorando que había estado en el pecho de Lucy y que ella había roto mientras dormía. Cuando usted descubra algo del abogado de la difunta señora Westenra, selle todos sus papeles y escríbale hoy por la noche. Yo por mi parte vigilaré aquí en el cuarto y en el viejo cuarto de la señorita Lucy toda la noche y yo mismo buscaré por lo que sea. No es bueno que sus pensamientos más íntimos vayan a manos de gente extraña. Yo me dediqué a mi parte del trabajo y a la media hora había encontrado el nombre y la dirección del abogado de la señora Westenra y le había escrito. Todos los papeles de la pobre dama estaban en orden. Se daban en ellos órdenes explícitas respecto al lugar del entierro. No había terminado de sellar la carta cuando para mi sorpresa, Van Helsing entró en el cuarto diciendo ¿Puedo ayudarle amigo John? Estoy libre y si me lo permite colaboraré con usted. Encontró lo que buscaba, le pregunté, a lo cual él respondió. No busqué ninguna cosa específica, solo esperaba encontrar y he encontrado algunas cartas y unas cuantas notas y un diario recientemente comenzado, pero los tengo aquí y por el momento no diremos nada de ellos. Yo veré al pobre muchacho mañana por la noche y con su anuencia utilizaré estos documentos. Cuando terminamos el trabajo que teníamos entre manos, me dijo, y ahora amigo John, creo que podemos ir a la cama. Queremos dormir tanto usted como yo y descansar para recuperarnos. Mañana tendremos ambos mucho que hacer, pero por la noche de hoy no hay necesidad de nosotros. Antes de retirarnos, fuimos a ver a la pobre Lucy. El empresario de pompas fúnebres había hecho un trabajo indudablemente bueno, pues el cuarto se había transformado en una pequeña capilla. Había una multitud de bellas flores blancas y la muerte había sido hecha lo menos repulsiva posible. El extremo del sudario estaba colocado sobre su cara cuando el profesor se inclinó y lo retiró suavemente hacia atrás. Ambos nos sorprendimos de la belleza que estaba ante nosotros, dando los saltos sirios de cera suficiente luz para que la notáramos. Toda la hermosura de Lucy había regresado a ella en la muerte. Y las horas que habían transcurrido, en lugar de dejar trazos de los aniquiladores de la muerte, habían restaurado la belleza de la vida de tal manera que positivamente no daba crédito a mis ojos de estar mirando un cadáver. El profesor miró con grave seriedad. No la había amado como yo y por ello no había necesidad de lágrimas en sus ojos. Me dijo, permanezca aquí hasta que regrese y salió del cuarto. Volvió con un puñado de ajo silvestre de la caja que estaba en el corredor, pero que aún no había sido abierta y colocó las flores entre las otras, encima y alrededor de la cama. Luego tomó de su cuello, debajo de su camisa, un pequeño crucifijo de oro y lo colocó sobre la boca de la muerta. Regresó la sábana a su lugar y salimos de la habitación. Me estaba desvistiendo en mi propio cuarto cuando con unos golpecitos de advertencia entró y de inmediato comenzó a hablar. Mañana quiero que usted me traiga antes del anochecer un juego de vísturis de disección. ¿Debemos hacer una autopsia? Le pregunté. Sí y no. Quiero operar, pero no como usted piensa. Déjeme que se lo diga ahora, pero ni una palabra a otro. Quiero cortarle la cabeza y sacarle el corazón. Ah, usted es un cirujano y se espanta. ¿Usted a quien he visto sin temblor en la mano o en el corazón, haciendo operaciones de vida y muerte que hacen temblar a otros? Oh, pero no debo olvidar, mi querido amigo John, que usted la amaba y no lo he olvidado, pues soy yo el que va a operar y usted no debe ayudar. Me gustaría hacerlo hoy por la noche, pero por Arthur no lo haré. Él estará libre después de los funerales de su padre mañana y querrá verla a ella, ver eso. Luego, cuando ella ya está en el féretro al día siguiente, usted y yo vendremos cuando todos duerman, destornillaremos la tapa del féretro y haremos nuestra operación. Luego, lo pondremos todo en su lugar para que nadie se entere, salvo nosotros. Pero, ¿por qué debemos hacer eso? La muchacha está muerta. ¿Por qué mutilar innecesariamente su pobre cuerpo? Y si no hay necesidad de una autopsia y nada que se pueda ganar con ella, no se beneficia a Lucy si no nos beneficiamos nosotros ni la ciencia ni el conocimiento humano, ¿por qué debemos hacerlo? Tal cosa es monstruosa. Por toda respuesta, él puso la mano sobre mi hombro y dijo después con infinita ternura, Amigo John, me compadezco de su pobre corazón sangrante y lo quiero más porque sangra de esa manera. Si pudiera, yo mismo tomaría la carga que usted lleva, pero hay cosas que usted ignora y que sin embargo conocerá y me bendecirá por saberlas, aunque no son cosas agradables. John, hijo mío, usted ha sido amigo mío desde hace muchos años, pero, ¿supo usted que alguna vez yo hiciera alguna cosa sin una buena razón? Puedo equivocarme, solo soy un hombre, pero creo en todo lo que hago. ¿No fue por esto por lo que usted envió por mí cuando se presentó el gran problema? Sí, ¿no estaba usted asombrado, más bien horrorizado, cuando yo no permití que Arthur besara a su amada, a pesar de que ella se estaba muriendo y lo arrastré con todas mis fuerzas? Sí, sin embargo, usted vio cómo ella me agradeció con sus bellos ojos moribundos, su voz también tan débil y besó mi ruda y vieja mano y me bendijo. ¿Y no me oyó usted hacer una promesa a ella para que así cerrara agradecida los ojos? Sí. Bien, ahora tengo una buena razón para todo lo que quiero hacer. Muchos años usted ha confiado en mí. En las semanas pasadas, usted ha creído en mí, cuando ha habido cosas tan extrañas que bien hubiera podido dudar. Confía en mí todavía un poco más, amigo John. Si no confía en mí, entonces debo decir lo que pienso y eso tal vez no esté bien. Y si yo trabajo como trabajaré, no importa la confianza ni la desconfianza, sin la confianza de mi amigo en mí, trabajo con el corazón pesado y siento que estoy solo cuando deseo toda la ayuda y el valor que puede haber. Hizo una pausa un momento y continuó solemnemente, amigo John, ante nosotros hay días extraños y terribles. Seamos no dos, sino uno, para poder trabajar con éxito. ¿Tendrá usted fe en mí? Tomé su mano y se lo prometí, mientras él se alejaba. Mantuve mi puerta abierta y lo observé entrar en su cuarto y cerrar la puerta. Mientras estaba sin moverme, vi a una de las sirvientas pasar silenciosamente a lo largo del corredor, iba de espaldas a mí por lo que no me vio y entrar en el cuarto donde yacía Lucy. Esto me impresionó. La devoción es tan rara y nos sentimos tan agradecidos para con aquellos que la demuestran hacia nuestros seres queridos sin que nosotros se lo pidamos. Ahí estaba una pobre muchacha sobreponiéndose a los terrores que naturalmente sentía por la muerte para ir a hacer guardia solitaria junto al féretro de la patrona a quien amaba para que la pobre no estuviese solitaria hasta que fuese colocada para su eterno descanso. Debo haber dormido largo y profundamente pues ya era pleno día cuando Van Helsing me despertó al entrar en mi cuarto. Llegó hasta cerca de mi cama y dijo No necesita molestarse por los bisturis no lo haremos. ¿Por qué no? Le pregunté pues la solemnidad que había manifestado la noche anterior me había impresionado profundamente. ¿Por qué? Dijo solemne demasiado tarde o demasiado temprano. Vea añadió sosteniendo en su mano el pequeño crucifijo dorado. Esto fue robado durante la noche. ¿Cómo robado? Le pregunté con asombro si usted lo tiene ahora porque lo he recobrado de la inútil desventurada que lo robó de la mujer que robó a los muertos y a los vivos. Su castigo seguramente llegará pero no por mi medio. Ella no sabía lo que hacía y por ignorancia solo robó. Ahora debemos esperar. Se alejó al decir esto dejándome con un nuevo misterio en que pensar un nuevo rompecabezas en el cual batirme. La mañana pasó sin incidentes pero al mediodía llegó el abogado. El señor McQuant de Wallman e hijos se mostró muy cordial y agradecido por lo que habíamos hecho y nos quitó de las manos todos los cuidados relativos a los detalles. Durante el almuerzo nos dijo que la señora Westen había estado esperando una muerte repentina por su corazón desde hacía algún tiempo y había puesto todos sus asuntos en absoluto orden. Nos informó que con la excepción de cierta propiedad con título del padre de Lucy que ahora a falta de heredero directo se iba a una rama distante de la familia todo el patrimonio quedaba absolutamente para Arthur Holmwood. Cuando nos hubo dicho esto continuó francamente nosotros hicimos lo posible por impedir tal disposición testamentaria y señalamos ciertas contingencias que podían dejar a su hija ya sea sin un centavo o no tan libre como debiera ser para actuar teniendo en cuenta una alianza matrimonial. De hecho presionamos tanto sobre el asunto que casi llegamos a un choque pues ella nos preguntó si estábamos o no estábamos preparados para cumplir sus deseos. Por supuesto no tuvimos otra alternativa que aceptar. En principio nosotros teníamos razón y 99 veces de cada 100 hubiéramos podido probar por la lógica de los acontecimientos la cordura de nuestro juicio. Sin embargo francamente debo admitir que en este caso cualquier otra forma de disposición hubiera resultado de la imposibilidad de llevar a cabo sus deseos pues su hija hubiera entrado en posesión de la propiedad y aunque ella solo le hubiera sobrevivido a su madre cinco minutos su propiedad en caso de que no hubiera testamento y un testamento era prácticamente imposible en tal caso hubiera sido tratada su defunción como intestado en cuyo caso Lord Godalming aunque era un amigo íntimo de ellas no podía tener ningún derecho y los herederos siendo parientes lejanos no abandonarían tan fácilmente sus justos derechos por razones sentimentales referidas a una persona totalmente extraña les aseguro mis estimados señores que estoy feliz por el resultado muy feliz era un buen tipo pero su felicidad por aquella pequeña parte en la cual estaba oficialmente interesado en medio de una tragedia tan grande fue una lección objetiva de las limitaciones de la conmiseración no permaneció mucho tiempo pero dijo que regresaría más tarde durante el día y vería a Lord Godalming su llegada sin embargo había sido un cierto alivio para nosotros ya que aseguraba que no tendríamos la amenaza de críticas hostiles por ninguno de nuestros actos se esperaba que Arthur llegara a las 5 por lo que poco antes de esa hora visitamos la cámara mortuoria y así podía llamarse de verdad pues ahora tanto madre como hija yacían en ella el empresario de pompas fúnebres fiel a su habilidad había hecho la mejor exposición de los bienes que poseía y en todo el lugar había una atmósfera tétrica que inmediatamente nos deprimió Van Helsing ordenó que se pusiera todo como estaba antes explicando que como pronto llegaría Lord Godalming sería menos desgarrador para sus sentimientos ver todo lo que quedaba de su prometida a solas el empresario pareció afligido por su propia estupidez y puso todo empeño en volver a arreglarlo todo tal como había estado la noche anterior para que cuando llegara Arthur se evitaran tantas malas impresiones como fuera posible pobre hombre estaba desesperadamente triste y abatido hasta su hombría de acero parecía haberse reducido algo bajo la tensión de sus múltiples emociones había estado lo sé genuina y devotamente vinculado a su padre y perderlo en una ocasión como aquella era un amargo golpe para él conmigo estuvo más afectuoso que nunca y fue dulcemente cortés con Van Helsing pero no pude evitar ver que había cierta retinencia en él el profesor lo notó también y me hizo señas para que lo llevara arriba lo hice y lo dejé a la puerta del cuarto ya que sentí que él desearía estar completamente solo con ella pero él me tomó del brazo y me condujo adentro diciéndome secamente tú también la amabas viejo amigo ella me contó todo acerca de ello y no había amigo que tuviese un lugar más cercano en su corazón que tú yo no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por ella todavía no puedo pensar y aquí repentinamente mostró su abatimiento y puso sus brazos alrededor de mis hombros haciendo descansar su cabeza en mi pecho llorando oh Jack Jack ¿qué haré? toda la vida parece haberse meído de golpe y no hay nada en el ancho mundo por lo que desee vivir lo consolé lo mejor que pude en tales casos los hombres no necesitan mucha expresión un apretón de manos o palmadas sobre los hombros un sollozo al unisono son expresiones agradables para el corazón del hombre yo permanecí quieto y en silencio hasta que dejó de sollozar y luego le dije suavemente ven y mírala juntos caminamos hacia la cama y yo retiré el sudario de su cara Dios qué bella estaba cada hora parecía ir aclementando su hermosura en alguna forma aquello me asombró y me asustó y en cuanto a Arthur él cayó temblando y finalmente fue sacudido con la duda como si fuese un escalofrío después de una larga pausa me dijo exaltando un suspiro muy débil Jack está realmente muerta yo le aseguré con tristeza que así era y luego le sugerí pues sentí que una duda tan terrible no debía vivir ni un instante más del que yo pudiera permitirlo que sucedía frecuentemente que después de la muerte los rostros se suavizan y aún recobran su belleza juvenil esto era especialmente así cuando a la muerte le había precedido cualquier sufrimiento agudo o prolongado pareció que mis palabras desvanecían cualquier duda y después de arrodillarse un rato al lado de la cama y mirarla a ella larga y amorosamente se alejó le dije que ese tenía que ser el adiós ya que el féretro tenía que ser preparado por lo que regresó y tomó su mano muerta en la de él la besó y se inclinó y la besó en su frente luego se retiró mirando amorosamente sobre su hombro hacia ella a medida que se alejaba lo dejé en la sala y le conté a Van Helsing que Arthur ya se había despedido de su amada por lo que fue a la cocina a decir a los empleados del empresario de pompas fúnebres que continuaran los preparativos y atornillaran el féretro cuando salió otra vez del cuarto le referí la pregunta de Arthur y él replicó no me sorprende precisamente hace un momento yo dudaba de lo mismo cenamos todos juntos y pude ver como el pobre Art trataba de hacer las cosas lo mejor posible Van Helsing guardó silencio durante todo el tiempo de la cena pero cuando encendimos nuestros cigarrillos dijo Lord más Arthur lo interrumpió no, no eso no por amor de Dios de todas maneras todavía no perdóneme señor no quise ofenderlo es solo porque mi pérdida es muy reciente el profesor respondió muy amablemente solo usé ese título porque estaba en duda no debo llamarlo a usted señor y le he tomado mucho cariño si mi querido muchacho mucho cariño le llamaré Arthur Arthur extendió la mano y estrechó calurosamente la del viejo llámeme como usted quiera le dijo y espero que siempre tenga el título de amigo y déjeme decirle que no encuentro palabras para agradecerle todas sus bondades para con mi pobre amada hizo una pausa y luego continuó yo sé que ella comprendió sus bondades incluso mejor que yo y si fue rudo o de cualquier forma molesto cuando usted acentuó extrañamente lo recuerda el profesor asintió debe usted perdonarme mi maestro contestó con solemne bondad sé que fue horrible para usted darme su confianza entonces pues para confiar en tales violencias se necesita comprender y yo supongo que usted no confía en mí ahora no puede confiar pues todavía no lo comprende y puede haber otras ocasiones en que yo quiera que usted confíe cuando no pueda o no deba y todavía no llegue a comprender pero llegará el tiempo en que su confianza en mí será irrestricta y usted comprenderá como si la misma luz del sol penetrara en su mente entonces me bendecirá por su propio bien por el bien de los demás y por el bien de aquella a quien juró proteger y de hecho señor dijo Arthur calurosamente confiaré en usted de todas maneras yo sé y creo que usted tiene corazón noble y es amigo de Jack y fue amigo de ella haga usted lo que juzgue conveniente el profesor se aclaró la garganta un par de veces como si estuviese a punto de hablar y finalmente dijo ¿puedo preguntarle algo ahora? por supuesto ¿sabe usted que la señora Westenra le dejó todas sus propiedades? no pobre señora nunca pensé en ello y como todo es de usted tiene usted el derecho de hacer con ello lo que le plazca deseo que usted me dé su autorización para leer todos los papeles y cartas de la señorita Lucy créame no es mera curiosidad yo tengo un motivo que puede usted estar seguro ella habría aprobado aquí los tengo todos los tomé antes de que supiéramos que todo era de usted para que ninguna mano extraña los tocara para que ningún ojo extraño pudiera ver a través de las palabras en su alma yo los guardaré si me lo permite ni usted mismo los podrá ver todavía pero los guardaré bien no se perderá ni una palabra y en tiempo oportuno se los devolveré a usted es una cosa dura lo que le pido pero usted lo hará no es así por amor a Lucy Arthur habló sinceramente como solía hacerlo doctor Van Helsing puede usted hacer lo que desee siento que al decir esto estoy haciendo lo que mi Lucy habría aprobado no lo molestaré con preguntas hasta que llegue la hora el anciano profesor se puso en pie al tiempo que decía solemnemente y tiene usted razón habrá mucho dolor para todos nosotros pero no todo será dolor ni este dolor será el último nosotros y usted también usted más que nadie mi querido amigo tendremos que pasar a través del agua amarga antes de llegar a la dulce pero debemos ser valientes y desinteresados y cumplir con nuestro deber todo saldrá bien yo dormí en un sofá en el cuarto de Arthur esa noche Van Helsing no se acostó caminó de un lado a otro como si estuviera patrullando la casa y nunca se alejó mucho del cuarto donde Lucy yacía en su péretro salpicaba con las flores de ajo silvestre que despedían a través del aroma de las lilas y las rosas un pesado y abrumador olor en el silencio de la noche del diario de Mina Harker 22 de septiembre 22 de septiembre en el tren hacia Exeter Jonathan duerme parece que solo fue ayer cuando hice los íntimos apuntes y sin embargo cuánto han transcurrido entre ellos en Whitby y en todo el mundo ante mí Jonathan estaba lejos y yo sin noticias de él y ahora casada con Jonathan Jonathan de procurador socio de una empresa rico dueño de su negocio el señor Hawkins muerto y enterrado y Jonathan con otro ataque que puede perjudicarlo mucho algún día me puede preguntar acerca de ello todo va para abajo estoy enmohecida en mi taquigrafía véase lo que la prosperidad inesperada hace por nosotros por lo que no está mal que la refresque otra vez ejercitándome un poco el servicio fue muy simple y solemne solo asistimos nosotros mismos y los sirvientes uno o dos viejos amigos de él de Exeter su agente en Londres y un caballero representando a Sir John Paxton el presidente de la sociedad jurídica Jonathan y yo estuvimos tomados de la mano y sentimos que nuestro mejor y más querido amigo nos había abandonado regresamos a la ciudad en silencio y tomamos un autobús hasta la esquina de Hyde Park Jonathan pensó que me interesaría ir un momento al row por lo que nos sentamos pero había tan poca gente que era triste y desolado ver tantas sillas vacías nos hizo pensar en la silla vacía que teníamos en casa así es que nos levantamos y caminamos en dirección a Piccadilly Jonathan me llevaba de la mano tal como solía hacerlo antiguamente antes de que yo fuera a la escuela a mí me parecía aquello muy osado pues no se pueden pasar años dando clases de etiqueta y de coro a las niñas sin que la pedantería de ellos lo impresione a uno un poco pero era Jonathan y era mi marido y nosotros no conocimos a nadie de los que vimos y no nos importaba si ellos nos conocían por lo que seguimos caminando en la misma forma yo estaba mirando a una muchacha muy bella con un sombrero de rueda de carruaje que estaba sentado en una victoria afuera de Julianos cuando sentí que Jonathan me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño y dijo como en un susurro Dios mío yo siempre estoy ansiosa por Jonathan pues siempre temo que algún ataque nervioso puede enfermarlo otra vez así es que me volví hacia él rápidamente y le pregunté que le había molestado estaba muy pálido y sus ojos parecían salirse de sus órbitas mientras con una mezcla de terror y asombro miraba fijamente a un hombre alto y delgado de nariz aguileña bigote negro y barba en punta que también estaba observando a la muchacha bonita la estaba mirando tan embebido que no se percató de nuestra presencia y por ello pude echarle un buen vistazo su cara no era una buena cara era cara dura y cruel y sensual y sus grandes dientes blancos que se miraban más blancos por el encendido rojo de sus labios estaban tan afilados como los de un animal jonathan estuvo mirándolo tan fijamente que yo tuve hasta miedo de que el individuo lo notara y temí que lo tomara mal ya que se veía tan fiero y detestable le pregunté a jonathan por qué estaba perturbado y él me respondió pensando evidentemente que yo sabía tanto como él cuando lo hizo ¿no ves quién está allí? no querido dije yo no lo conozco ¿quién es? su respuesta me impresionó y me llenó de ansias pues la dio como si no supiera que era yo subina a quien hablaba es el hombre en persona mi pobre amado estaba evidentemente aterrorizado por algo muy aterrorizado creo en verdad que si no me hubiese tenido a mí para apoyarse y para que lo sujetara se habría desplomado se mantuvo mirando fijamente con la sombra un hombre salió de la tienda con un pequeño paquete y se lo dio a la dama quien entonces reanudó su caminata el hombre misterioso mantuvo sus ojos fijos en la bella dama y cuando el carruaje se alejó de Piccadilly y él siguió en la misma dirección y alquiló un cabriole jonathan lo siguió con la mirada y dijo para sí mismo creo que es el conde pero ha rejuvenecido mucho dios mío oh dios mío dios mío si yo supiera si yo supiera estaba tan nervioso que yo temía hacerle daño al hacerle preguntas por lo que guardé silencio muy suavemente le comencé a alejar del lugar y él ha sido a mi brazo me siguió con facilidad caminamos un poco más y luego nos sentamos un rato en el green park era un día caluroso para hacer otoño y había un asiento bastante cómodo en un lugar sombreado después de mirar unos minutos fijamente al vacío jonathan cerró los ojos y rápidamente se sumió en un sueño con la cabeza apoyada en mi hombro pensé que era lo mejor para él y no lo desperté como a los 20 minutos despertó y me dijo bastante alegre pero mina me he quedado dormido oh perdóname por ser tan desatento ven nos tomaremos una taza de té en cualquier parte evidentemente había olvidado todo lo relacionado con el extraño forastero de la misma manera que durante su enfermedad había olvidado todo aquello que este episodio le había recordado nuevamente no me gustan esos ataques de amnesia puede causarle o prolongarle algún mal cerebral pero no debo preguntárselo por temor a causarle más daño que bien sin embargo debo de alguna manera conocer los hechos de su viaje al extranjero temo que ha llegado la hora en que debo abrir aquel paquete y saber lo que contiene oh jonathan tú me perdonarás lo sé si hago mal pero es por tu propio y sagrado bien más tarde fue un regreso triste a casa en todos aspectos la casa vacía del querido difunto que fuera tan bondadoso con los otros jonathan todavía pálido y aturdido bajo una ligera recaída de su enfermedad ahora un telegrama de van helsing quienquiera que sea tengo la pena de participarle que la señora westernra murió hace cinco días y que lucy murió ante ayer ambas fueron enterradas hoy oh que cúmulo de dolores en tan pocas palabras pobre señora westernra pobre lucy se han ido se han ido para no regresar nunca más a nosotros y pobre pobre arthur que ha perdido una dulzura tal de su vida dios nos ayude a sobrellevar todos nuestros pesares del diario del doctor seward 22 de septiembre todo ha culminado arthur arthur ha regresado a ring y se ha llevado consigo a quincy morris que magnífico tipo ese quincy creo en lo más profundo de mi corazón que él sufrió tanto como cualquiera de nosotros dos por la muerte de lucy pero supo sobreponerse a su dolor como un estoico si américa puede seguir produciendo hombres como este no cabe la menor duda de que llegará a ser una potencia en el mundo van helsing está acostado tomándose un descanso preparatorio para su viaje se va a ir hoy por la noche a amsterdam pero dice que regresará mañana por la noche que solo quiere hacer algunos arreglos que únicamente pueden efectuarse en persona cuando regrese si puede se quedará en mi casa dice que tiene trabajo que hacer en londres que le puede llevar cierto tiempo pobre viejo amigo temo que el esfuerzo de las últimas semanas ha roto hasta su fortaleza de hierro durante todo el tiempo del funeral pude ver que él estaba haciendo un terrible esfuerzo por refrenarse cuando todo hubo pasado estábamos parados al lado de Arthur quien pobrecito estaba hablando de su parte en la operación cuando su sangre fue transferida a las venas de Lucy pude ver que el rostro de van helsing se ponía blanco y morado alternadamente Arthur estaba diciendo que desde entonces sentía como si los dos hubiesen estado realmente casados y que ella era su mujer a los ojos de Dios ninguno de nosotros dijo una palabra de las otras operaciones y ninguno de nosotros la dirá nunca más Arthur y Quincy se fueron juntos a la estación y van helsing y yo nos vinimos para acá en el momento que estuvimos solos en el carruaje dio renda suelta a un ataque regular de histeria desde entonces se ha negado a admitir que fue histeria e insiste que solo fue un sentido del humor manifestándose bajo condiciones muy terribles rió hasta que se puso a llorar y yo tuve que bajar las celosías para que nadie nos pudiera ver y malinterpretar la situación y entonces lloró hasta que rió otra vez y rió y lloró al mismo tiempo tal como hace una mujer yo traté de ser riguroso con él de la misma manera que se es con una mujer en iguales circunstancias pero no dio efecto los hombres y las mujeres son tan diferentes en su fortaleza o debilidad nerviosa luego cuando su rostro se volvió nuevamente grave y serio le pregunté el motivo de su júbilo y por qué precisamente en aquellos momentos su réplica fue en cierta manera característica de él pues fue lógica llena de fuerza y misterio y dijo ah usted no comprende amigo John no crea que no estoy triste aunque río fíjese he llorado aún cuando la risa me ahogaba pero no piense más que estoy todo triste cuando lloro pues la risa hubiera llegado de la misma manera recuerde siempre que la risa que toca su puerta y dice ¿puedo entrar? no es la verdadera risa no la risa es una reina y llega cuando y como quiere no pregunta a persona alguna no escoge tiempo o adecuación dice aquí estoy recuerde por ejemplo yo me dolí en el corazón por esa joven chica tan dulce yo doy mi sangre por ella aunque estoy viejo y gastado di mi tiempo mi habilidad mi sueño dejo a mis otros que sufra necesidad para que ella pueda tenerlo todo y sin embargo puedo reír en su propia tumba reír cuando la tierra de la pala del sepulturero caiga sobre su féretro y decía tú tú sobre mi corazón hasta que este retiró de mis mejillas la sangre mi corazón sangró por ese pobre muchacho ese muchacho querido tan de la edad en que estuviera mi propio muchacho si bendecidamente viviera y con su pelo y sus ojos tan iguales vaya ahora usted sabe por qué yo lo quiero tanto y sin embargo cuando él dice cosas que conmueven mi corazón de hombre tan profundamente y hacen mi corazón de padre nostálgico de él como de ningún otro hombre ni siquiera de usted amigo John porque nosotros estamos más equilibrados en experiencias que un padre y un hijo pues aún entonces en esos momentos la reina risa viene a mí y grita y ruge en mi oído aquí estoy aquí estoy hasta que la risa viene bailando nuevamente y trae consigo algo de la luz del sol que ella me lleva a las mejillas oh amigo John es un mundo extraño un mundo lleno de miserias y amenazas y problemas y sin embargo cuando la reina risa viene hace que todos bailemos al son de la tonada que ella toca corazones sangrantes y secos huesos en los cementerios y lágrimas que queman al caer todos todos bailan juntos la misma música que ella ejecuta con esa boca sin risa que posee y créame amigo John que ella es buena de venir y amable a nosotros hombres y mujeres somos como cuerdas en medio de diferentes fuerzas que nos tiran de diferentes rumbos entonces vienen las lágrimas y como la lluvia sobre las cuerdas nos atirantan hasta que quizá la tirantez se vuelve demasiado grande y nos rompemos pero la reina risa ella viene como la luz del sol y alivia nuevamente la tensión y podemos soportar y continuar con nuestra labor cualquiera que sea no quise herirlo pretendiendo que no veía su idea pero como de todas maneras no entendía las causas de su regocijo le pregunté cuando me respondió su rostro se puso muy serio y me dijo en un tono bastante diferente oh fue la triste ironía de todo eso esta encantadora dama engalanada con flores que se veía tan fresca como si estuviese viva de modo que uno por uno dudamos de si en realidad estaba muerta ella yaciendo en esa fina casa de mármol en el cementerio solitario donde descansan tantas de su clase yacía allí con su madre que tanto la amaba y a quien ella amaba a su vez y aquella sagrada campana haciendo don 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 tan triste y despacio y aquellos santos hombres con los blancos vestidos del ángel pretendiendo leer libros y sin embargo todo el tiempo sus ojos nunca estaban en una página y todos nosotros con la cabeza inclinada y todo para qué ella está muerta así pues o no bien pues por mi vida profesor le dije yo yo no veo en todo eso nada que cause risa la verdad es que su explicación lo hace más difícil de entender todavía pero aunque el servicio fúnebre haya sido cómico que hay del pobre arte y de sus problemas pues yo creo que su corazón se estaba sencillamente rompiendo justamente dijo él que la transfusión de su sangre a las venas de ella la había hecho su verdadera esposa si fue una idea dulce y consoladora para él si así es pero había una dificultad amigo John si así era que hay de los otros pues esta pobre y dulce doncella es una poliándrica y yo con mi pobre mujer muerta para mí pero viva para la ley de la iglesia aunque sin chistes libre de todo hasta yo que soy fiel marido a esta actual no esposa soy un bígamo pues entonces veo aquí donde está el chiste dije yo y no me sentí muy alegre con él porque estuviese diciendo esas cosas él puso su mano sobre mi brazo y dijo amigo John perdóneme si causo dolor no le mostré mis sentimientos a otros cuando hubieran herido sino sólo a usted mi viejo amigo en quien puedo confiar si usted hubiera podido mirar dentro de mi propio corazón entonces cuando yo quería reír si usted hubiera podido hacerlo cuando la risa llegó si usted lo hubiera podido hacer cuando la reina risa ha empacado sus coronas y todo lo que es de ella pues se va muy lejos muy lejos de mí y por un tiempo largo muy largo tal vez usted quizás se compadecería de mí más que nadie me conmovió la ternura de su tono y le pregunté por qué porque yo sé y ahora estamos todos regados y durante muchos largos días la soledad se va a sentar sobre nuestros techos con las alas desplegadas Lucy descansa en la tumba de su familia un señorial mausoleo en un solitario cementerio lejos del prolífico Londres donde el aire es fresco y el sol se levanta sobre el hamster hill y donde las flores salvajes crecen según su propio acuerdo así es que puedo terminar este diario y solo Dios sabe si alguna vez comenzaré otro si lo comienzo o si tan solo vuelvo a abrir este otra vez tratará con gente diferente y con temas diferentes pues aquí al final donde se narra el romance de mi vida aquí vuelvo yo a tomar el hilo de mi trabajo cotidiano y lo digo triste y sin esperanza finis gaceta de westminster 25 de septiembre un misterio de hamster la vecindad de hamster está de nuevo siendo acosada por una serie de sucesos que parecen correr en líneas paralelas con aquellos que fueron conocidos por los escritores de titulares como el horror de kingston o la asesina del puñal o la mujer de negro durante los últimos dos o tres días han acontecido varios casos de pequeños niños que vagabundean de su hogar o se olvidan de regresar de su juego en el bresal en todos estos casos los niños han sido demasiado pequeños como para poder dar adecuadamente una explicación inteligible de lo sucedido pero el consenso de sus culpas es que han estado con una dama de blanco siempre ha sido tarde por la noche cuando se ha notado su ausencia y en dos ocasiones los niños no han sido encontrados sino hasta temprano a la mañana siguiente en el vecindario se supone generalmente que como el primer niño perdido dio como su razón de haberse ausentado que una dama de blanco le había pedido que se fuera con ella a dar un paseo los otros han recogido la frase y la han usado en su debida ocasión esto es tanto más natural cuando el juego favorito de los pequeñuelos es actualmente atraerse unos a otros mediante engaños un corresponsal nos escribe que ver a los chiquilines pretendiendo ser la dama de blanco es verdaderamente divertido dice que algunos de nuestros caricaturistas debieran tomar una lección en ironía de lo grotesco comparando la realidad y el teatro solo es de acuerdo con los principios generales de la naturaleza humana que la dama de blanco deba ser el papel popular en estas representaciones al fresco nuestro corresponsal dice ingenuamente que ni Ellen Terry podría ser tan felizmente atractivo como para pretender ser alguno de esos pequeñuelos de cara arrugada e incluso se imaginan que son sin embargo posiblemente hay un lado serio de la cuestión pues algunos de los niños de hecho todos los que han sido perdidos durante la noche han estado ligeramente rasgados o heridos en la garganta las heridas parecen tales que pudieran haber sido hechas por una rata o un pequeño perro y aunque individualmente carecen de mucha importancia tienden a mostrar que cualquiera que sea el animal que las causa tiene un sistema o método propio la policía del lugar ha sido instruida para que mantenga una aguda vigilancia sobre niños vagabundos especialmente si son muy jóvenes en los alrededores y dentro del bresal de Hampstead y también por cualquier perro vagabundo que ande en los alrededores Gaceta de Westminster 25 de septiembre extra especial el horror de Hampstead otro niño herido la dama de blanco acabamos de recibir noticias de que otro niño perdido anoche solo pudo ser encontrado tarde esta mañana bajo un arbusto de retama en el lado del chuter's hill del bresal de Hampstead que es tal vez menos frecuentado que las otras partes tenía las mismas diminutas heridas en la garganta que han sido notadas en otros casos estaba terriblemente débil y parecía bastante extenuado también él cuando se hubo recuperado parcialmente tuvo la misma historia de haber sido engañado a irse por la dama de blanco